Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan. Yo estoy ready 24 horas. El padre, pídame la bendición. Tú no metes cabras a la mambiche. Y si te me pongas, nos vamos a switche. Yeah, estoy subiendo como espuma. Prendiéndole en la cara al que no fuma. Ando con Adidas, veloces como Puma. El undertaker saliendo de la bruma. Y se apagan las luces. Prendo el wax para que me muse. Tú no metes cabras, tú no luces. No es el Mercedes, es quien lo conduce. Y dime que son retras sin un Jordan que las use. Ey, evita el delay. Y si no te ponchamos, te damos toble play. No existe replay. Son Miami sin la bron y wey. Nos vamos a switche, aunque me fiche. Me tiran, pero soy un biche. Hueva loca que me la chiche. Yo matando y tú mirando en la pliche. Yeah. Tú no metes cabras a la mambiche. 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 Y si te me focas, nos vamos a switche. Yo controlo la calle sin ser bichote. Un melón y pico dentro del pote. Yo no escucho lo que ustedes están diciendo allá abajo. Mambo Gangs. Mambo Gangs. Mambo Gangs. Mambo Gangs. Mambo Gangs. Mambo Gangs. Mambo Gangs.